Jornada de transición para el IBEX 35 que ha cerrado con suaves subidas con todos los inversores pendientes de la cita con NVIDIA. El gigante tecnológico publicará al cierre de Wall Street sus resultados del segundo trimestre y la expectación es máxima con la gran cuestión de si decepcionará o no con sus cuentas. Como el principal beneficiario del auge de la inteligencia artificial, NVIDIA ha visto como su capitalización de mercado se ha multiplicado por 9 desde finales de 2022. Sin embargo, después de alcanzar un récord en junio y convertirse brevemente en la empresa cotizada más valiosa del mundo, perdió casi un 30% de su valor en las siguientes 7 semanas. Ahora se encuentra en medio de un repunte y ayer cerró con alzas del 1,46%. Con el fabricante de chips listo para reportar resultados trimestrales indudablemente hay nervios en el mercado.